Bien, amigas y amigos, continuamos adelante en esta edición de hoy de Charrúa TV Agronoticias. En este tramo vamos a andar al trote y al galope, porque recibimos a Germán Zappelli, el encargado de la comercialización de caballos en Zambrano y Compañía. Y bueno, se viene una ceidilla de remates de caballos que queremos destacar. Bienvenido Germán. Y bueno, primero el sábado 28 de agosto nos vamos para Melo, que tenemos el segundo evento que se denomina Criollos para Ganar, que se van a vender 57 potros y potras. En este caso es el segundo, pero ya, como vos sabés bien, hace unos 8 o 10 años estamos en unos remates de potros de la invernada, en conjunto con la cabaña Verdes Mares, Paunista y Los Ceibos. Bueno, este año la invernada, a raíz del enduro que se hizo hace un mes atrás, con muy buen éxito, con que repartieron 15.000 dólares entre los primeros tres colocados. A raíz de eso, la invernada decidió apostar fuerte a este evento y bueno, va a vender toda la generación potros y potras. En noviembre la invernada no va a vender yeguas domadas, o sea, va a vender toda la generación, lo cual es algo inédito, desde que por lo menos yo estoy acá en la firma, inédito que la invernada venda a toda la generación machos y hembras, potros y potras. Bueno, además de que tienen un vientre, tienen un animal para competir, para acoso, están todos inscritos en el enduro que se va a correr el año que viene, el segundo evento enduro criollo para ganar, un enduro sobre 50 kilómetros, en el cual va a repartir 18.000 dólares en premios. Y hablar de la invernada, Germán, en materia de criollos, es hablar no solo de una tradición, sino de una calidad ya impuesta y que todo el mundo que conoce de caballo sabe. Sí, tal cual como decís vos, bueno, para mí la invernada es una cabaña y una estancia que es parte de la historia del país. La verdad que es parte de nuestra cultura en el campo, no hay persona que esté algo vinculada al campo, que no conozca la invernada, por su historia, por su trayectoria, por su sangre, por sus campañas en competencias. Y bueno, nosotros entendemos que por todas esas razones es la cabaña madre en las pruebas de resistencia y en el caballo criollo es la invernada y bueno, como te decía, en este caso va a vender un lote grande de potros y potras, además participa en cabaña paulista, participa en verdes mares, participa en cabaña y los ceibos. En el 28 en Melo, a partir de las 17 horas, medio puntual, porque son 57 lotes, como te decía, va a ser transmitido por TV, están en las profertas, que ya hay varios lotes con profertas. Aquellos que proferten tienen el flete gratis a cualquier parte del país, aquellos que proferten y compren. Y bueno, está bien logrado el catálogo, con lindos videos, todo en la página de Zambrano, cualquier consulta me avisan. Pero la verdad que este remate y este evento se ha impuesto con otros colegas que van a tener ellos también otros remates, también habilitados potros de otros vendedores para participar también en el enduro. Creo que va a ser un evento que va a tener buen volumen de colocación y además esto mueve a criadores, a usuarios, a gente vinculada al enduro y eso es lo bueno, que además de gente vinculada a la raza, se involucre y se divierta a otra gente, más usuarios, gente que está en otras razas, como árabes, y pura sangre para el tema del raíz y el enduro. La verdad que eso suma y amplía mucho el espectro de participantes y de clientes. ¿Cuáles son las condiciones de venta para este remate específicamente, Germán? Para el remate este del 28 van a ser 12 cuotas, 6% de descuento contado, administración propia. Bueno, el evento también, bueno, van a estar los muchachos que trabajan en el escritorio de Zambrano Melo, que está Varegas Añol y Cándido Avero, cualquier consulta allá en Melo, aquellos locales de allá en Melo, ellos tienen catálogos y les van a ayudar. Y bueno, administración propia, 6% de descuento contado, como te decía, y bueno, también 180 días libres. Bien, muchísimas gracias por esta nota. En los próximos días seguramente regresaremos a alguna otra entrevista relacionada con la intensa actividad que tiene Zambrano, más allá de la zafra de toros de primavera que ya se viene, también en la venta de caballos que es tu metier, en definitiva, dentro del escritorio. Así que muchas gracias.